Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal Cupones con Blancas al Azar. Aquí nos encontramos una vez más en la tienda de Walgreens. Les voy a estar compartiendo unas compritas que se pueden hacer. Esta semana aquí en la tienda de Walgreens, estas ofertas estarán vigentes hasta el día sábado 11 de mayo. Así que vamos a comenzar con el video. Ofertas muy buenas. Ya saben, suscribirse, dejar su manita para arriba. Ya activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de los videos. Así que voy a estar haciendo esta oferta que de hecho está vigente hasta el 25 de mayo. Que dice al gastar $20 en productos de Crest y Oral-B. Nos van a estar dando una Catalina de $6. Tengan cuidado porque miren, tenemos otra que dice compras 3 y esa no la queremos hacer. Queremos hacer esa de gasta 12, nos dan 6. Así que yo voy a estar agarrando 3 pastas de precio $4 cada una. Por 3 se va a ser lo de $12. En la aplicación tenemos cupón digital de $5 en la compra de 3. Así que 4, 8, 12 menos cupón digital de $5. Aquí nos toca pagar $7. Pero nos van a estar dando nuestra Catalina de $6. Ahí las 3 ya quedan por $1. Así que 4, 8, 12 menos el cupón de $5. Aquí nos toca pagar $7. Voy a estar pagando con puntos. Nos dan la Catalina de $6. Más aparte, esas califican para este reembolso que tenemos en la aplicación de Ibota. De $2 para cada una de ellas con el límite de $5. Y más aparte, califican para un bono. Que al comprar dos, nos van a estar dando $0.50. Así que les vuelvo a decir, para que no se hagan bolas, les hago la matemática. $12 menos el cupón de $5. Pagamos $7. Nos dan la Catalina de $6. Este $6.50. Acuérdense, todos sus 4, 6. Y el bono es $0.50. Aquí estas quedan completamente gratis con $5.50 de ganancia. Si ustedes aún no tienen la aplicación de Ibota, les voy a dejar mi código de referencia en las cajitas de descripción. Otra oferta que me voy a estar haciendo va a ser esta. Al comprar cuatro productos de Downey o Tide, nos van a estar dando una Catalina de $5. Así que yo me voy a estar agarrando primero lo que es uno de estos suaviteles. Si ustedes quieren agarrar el azulito. O si ustedes quieren agarrar lo que son las bolitas. Las perlitas Unstabables también las pueden agarrar. Pero yo me voy a estar agarrando este suavitel. Ahorita les enseño los cupones que hay para cada producto. Este así que un suavitel Downey suavizante. Porque luego me regañan. Y luego también voy a estar llevándome unos Tide Pads. Aquí ya casi ya no hay mucho producto. Pero me voy a llevar uno. Como pueden ver son parte de la promoción $5.49. Y luego me voy a estar llevando dos. Me voy a estar llevando dos de estos. Ay me asustó el señor. Dos de estos que tienen precio también de $5.49. O sea todos están en especial de $5.49. Así que también me voy a estar llevando estos dos. Así que $5.49. Vamos a hacer acá la cuenta. Espérenme. $5.49 por 4. Se va a hacer el total. Espérenme. De $21.96. $21.96 por los cuatro productos. Voy a estar utilizando estos cupones. $1.05. $1.50. $1.55. Y $1.50. Así que $1.05. $1.50. $1.55. Y $1.50. Así que aquí nos toca pagar $16.36. Si ustedes tienen algún perk. Como gasta $20. Te dan $5. Acuérdense de solamente utilizar Catalinas Manufactureras. No usar puntos. Porque si no. No nos dan nuestros puntos. Pero si no. Quieren hacer la oferta así sola. Van a pagar esos $16.36. Nos dan la Catalina. Acuérdense. De $5 dólares. Por la oferta. Aquí que los cuatro productos. Quedan por $11.36. Entre los cuatro. Cada uno queda por $2.84. La verdad no se me hace mal precio. Y yo también me los voy a estar llevando. Aquí en esta compra. Me voy a estar agarrando también. Lo que son. Las bolsitas. Estas de Walgreens. Tienen precio de $2.79. Al comprar una. Nos van a dar dos gratis. Uy. Allá atrás no hay. Son estas grandotas. También hay de sándwiches. Y estas otras. Compras una por $2.79. Que viene siendo cada una. Miren. Entre las tres. A ver. Este. $2.79 entre tres. Cada una sale por $0.93. Así que más económica que el Dollar Tree. Yo me voy a estar agarrando esta. Y me voy a estar agarrando esta. Y las de sándwiches. Así que salen cada una por $0.93. Creo que también voy a estar agarrando otras. Voy a agarrar más. Dije que nada más iba a llevarme tres. Pero aquí hay muchas. Así que estas las voy a aprovechar. También. Y de la manera que voy a estar pagando. Primero va a ser esta. Las pastas Crest. Porque tengo un par que dice. Gasta $5. Y me van a dar $5.00 en Walgreens Cash. Así que las pastas me van a salir con $10.50 de ganancia. Eso me va a ayudar a pagar esto otro. Y es las seis bolsas. Y lo que viene siendo los cuatro productos de la bandería. Me los voy a llevar en una transacción separada. Y este. Sí. Voy a aprovechar la ganancia de esta. Y voy a hacerla así de esta manera. Porque voy a pagar con $20.00 en puntos. Miren aquí ya está. Este mi primera transacción. Aquí están las pastas Crest. Como les digo. $12.00. Menos cupón de $5.00. Nos toca pagar $7.00. Nos van a estar dando la Catalina de $6.00. Este ya la utilicé. Ahorita les enseño como la utilicé. En mi otra compra. Pero me dieron mis $5.00 en puntos. Por el par que tenía de gasta $5.00. Y me daban $5.00. Pero sí chicas. Me dieron este también lo que viene siendo este. Sí. Miren aquí está el perk. Gasta $5.00. Y me dan $5.00 en Walgreens Cash. Y aquí está este. Donde me dieron mis $6.00. Y luego les digo que este viene con un bono. Entonces las pastas me salieron con $10.50. De ganancia. Este $10.50 de ganancia. Y luego aquí está este. Mi segundo recibo. Ahí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bolsas Nice. Lo que viene siendo los cuatro productos de lavandería. Tide, Tide, Downy. Y este. Espérame. O ahí están los dos Tide. Y va a decir no. Solamente son tres. Pero no. Ahí están los dos Tide, Tide Pot. Y el Downy. Aquí está este mi Catalina de $6.00. Porque yo les dije. Ay voy a utilizar $20.00 en puntos. ¿Cuál? No tenía $20. Este yo pensé. Yo había visto la aplicación. Y pensé que decía $18.00. Y dije bueno. Ya con los $5.00. Que me den de la primera transacción. De mi perk de gasta $5.00. Me dan $5.00. Ya se me juntan arribita de los $20.00. Ya puedo usar $20.00. Que no es cierto. Eran $13.00. Y ya me subieron aquí a $18.00. Pero bueno. No pasa nada. Miren. Ahí están todos los cupones. Todo se me descontó perfectamente bien. Utilicé mi Catalina de $6.00. De la primera transacción. El resto lo pagué de la bolsa. Y en esta pues no me dieron nada. Porque no tenía ningún perk. Ni nada de eso. Este pues sí. Ya el último. A ver. Espéreme. Vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta. Ah. Y luego me dieron mis $5.00. De los cuatro productos de lavandería. Me dieron este. Y luego me dieron un gasta $30.00. Y me descuentan 20% de descuento. Ay. Me ven cara de. Entonces. Yo más o menos. Quiero ver cuánto fue de esta compra. Miren. Aquí fue de las tres pastas. Los cuatro productos de lavandería. Y las seis bolsas. Bueno. Ya ven que están a comprar una a $2.79. Las otras dos gratis. Y compré seis. Pues me van a cobrar dos. Entonces. Aquí se me hizo lo de $31.54. Antes de. Bueno. Ya después de cupones. Es lo que me tocaba pagar. $28.94. Además que les digo. Que yo hice dos transacciones separadas. De la primera transacción. Me dieron mi Catalina de $6.00 por las pastas. $6.50 de Ibota. Me regresaron también mis $5.00 Walgreens Cash. Y luego. Este. En la segunda compra. De mis jabones. Me dieron mis $5.00 en Catalina. Así que bueno. Lo que viene siendo. ¿Qué son? Ay. Ay. Disculpen el tiradero chicas. Lo que viene siendo cuatro productos de lavandería. Y seis bolsas. Tres pastas. Me salió por $6.44. $6.44. Y así lo queremos dividir. Entre los trece productos. Este. Trece. Cada uno sale por $0.49. No se me hace mal precio. La verdad. No se me hace para nada. Para nada. Vámonos a aprovechar la ganancia de los productos Crest. Porque se termina. Pero bueno chicas. Eso va a ser todo por el día de hoy. No se les olvide suscribirse. Dejar su manito para arriba. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Miren que me está viendo en el reflejo de la tableta. Bye.